Muy buenos días a toda la comunidad saladeña y municipios vecinos. Desde la Administración Municipal Pacto por Salado Blanco, liderada por nuestro alcalde Luis Antonio Bambagüe, queremos el día de hoy socializar el decreto departamental número 306 del 2021, donde ordena el cierre temporal por servicios de mantenimiento y reparación del puente vehicular en la vereda Oritoguaz. Dicho cierre se realizará a partir del 11 de octubre y se realizará en el siguiente horario, de lunes a jueves de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los días viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La invitación especial que hacemos a todos los habitantes, tanto el municipio de Salado Blanco como el municipio de Oporapa, es para que utilicen el corredor vial que comunica desde el municipio de Salado Blanco a la vereda La Argentina, Puente de Bordones, La Laguna y enseguida a la vía principal en el sector de Huacacaga. Salado Blanco